¡Largaron el premio Bola de Cristal! Saren en lucha, los competidores tratan de hacer la delantera por dentro del 3, orquestadores tiran pequeñas ventajas sobre el 4, Piri Bay. A medio cuerpo de este viene corriendo por el centro de la pista del 6, Gau Marshall, en la cuarta ubicación lo viene haciendo el 2, Fermín, ganando ubicaciones por el centro de la pista del 3, Extremo Oriente. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la delantera, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro del 3, orquestador, pequeña ventaja sobre el número 4, Piri Bay. A medio cuerpo vienen corriendo por el centro de la pista del 6, Gau Marshall. En la cuarta ubicación abierto, el 3, Extremo Oriente, enfrentan la señal indicatoria de los 500 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes, pasa a comandar la carrera, el 4, Piri Bay. Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Extremo Oriente. En la tercera ubicación viene atropellando por dentro del 2, Fermín. Últimos 250 metros para el disco del 4, Piri Bay enseña el camino. Y va resueltamente en busca del puntero por dentro del 2, Fermín. Más abierto el 3, Extremo Oriente. Último 50 metros para el disco, domina la carrera, pasa de largo por dentro del 2, pocos metros, se va a imponer el 2, Fermín. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Piri Bay. Y cruzaron el disco. Cuerpo de ventaja sobre el disco.